pues aquí estamos en el estudio con el trinitario te habla Hugo Peralta aquí de madrugada con los músicos dándole los toques finales a la producción que tiene que decir mambo urbano latin road record en planet music poniendo la pauta musical poniéndole la regla a los mamberos y poniéndole flow musical conciencia musical a lo que es el mambo urbano aquí con el maestro de la trompeta encendido vamos allá y dice así donde el maestro vamos allá vamos a bañar vamos a tripear vamos con el chamacito de Bogotá vamos a bailar vamos a tripear vamos a sacachipa vamos a rodillar vamos a bailar vamos a gozar vamos por el chamaquito a vacilar linda si la viera con ese cuerpo de sirena como si estuviera levantando su helado con el que la menea que la rodea va haciendo a potes improvisando en la brea aquí el mota el que más nota y a tu jevalera ata por la boca si quiero que como hubo peralta latin road record moda el trinitario en los controles hubo peralta el que come y nunca se janta y mi primo Juan Miguel que a donde para los motos para que no te cojas de sorpresa flow factory en latin road record lo comienzo vamos a poner el chamacito de Bogotá vamos a bailar que lo que? que lo que? que lo que? que lo que? aca tu sabes mi para todo lo que viene monta el trinitario y Hugo Alcalizo pero bueno mira ya para acá ya para acá ya para acá salam pa uuuh no me pones no me pones no me pones no me pones que tú? hey sal no me pones no me pones que tú? no te pones esto yo le dije queian esto yo le dije que estoy amiguitad que se crean La magia musical del momento